Oye, ¿cómo sigue la pancita? Ya estoy más tranquilo, la verdad. Ya bajaron. Hacer niño, dice. Fue niño. Fue niño. ¿Se parece a ti? Después lo traigo para que lo conozcan. Tengo fotos de hecho, ¿quién? No, no, no. No, así está bien. Les deje los bloopers, ya no supe si les gustaron o no. Te luciste, ¿eh? Sí. Por eso traigo hoy lo mejor de los bloopers para verlo ahora sí todos juntos, como familia. A ver si les gustan. Vamos a ver este resumen de los bloopers. Los quiero mucho. Gracias. Extrañado. Si no, pues. Sí, baila perro. Sí, baila perro. Perro, perro. ¿No lo baila bien el fin de semana en la obra? No, baila bien perro, la verdad, muchachos. ¿Quién es tu personaje favorito de esta comunidad para parodiarlo? No, pues sí. Esta persona. Esta persona recibe. ¿Cómo es, Alfonso? Así es, Alfonso. ¿Qué pasó, muchachos? Vamos a ver, muchachos, esto que dura 15 segunditos y luego la cocina con Mariano. ¿Les parece? Vamos.